Dicen que por las noches nada más se iba, pudo llorar. Dicen que no dormían, a más se iba por otro mar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Ay, 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 canta. Ay, 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 ay. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 ay. mortal moría que una paloma triste muy de mañana le fue a cantar a su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esta paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucu, 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 Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, 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 Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. 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 Cucu, Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. Cucu, Cucu. 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 La Biblia ¡Gracias! 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 Música You, you haven't met my dark side of my moon The side that makes you realize about the whole form, the whole shape It's not always the reflection of the sunshine I, I thought that you You could be the ground where I could fall But then I realized my open arms can be A reason to walk her way La 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 ¡Gracias! I thought that you, you could bear and hold my intensity But then I realized that you were also scared And lost in this vast, vast void La 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 la, la 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 la, la 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 ley ley La 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 la, la 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 la, la 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 ley ley I'm a floating asteroid in the middle of the void And I'm flirting with the earth cause I want to be round ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 La 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 Amigo meo, mon ami, my friend ¡Suscríbete al canal! Amic meu, tu fas el que pots Molaria que em fessis broma Fent que aquesta pedra ¡Suscríbete al canal! 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 Fent que esta pedra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!